Y estamos preocupados, y yo creo que además esta es una preocupación que compartimos con el Secretario de Salud del Departamento de Cundinamarca, con el Gobernador y por supuesto con los cundinamarqueses, estamos preocupados por la situación financiera en los hospitales de Cundinamarca. Y es que la información que nos estaba contando Mauricio, y ya vamos a ir con los invitados, es que las deudas de las EPS, que no le están pagando a los hospitales, pues ahora ponen en riesgo la prestación del servicio de salud en el departamento. Mauricio, vuelvo con usted a Mosquera, adelante con esta historia que no es menor, y además lo que usted está haciendo es una defensa de los intereses de Cundinamarca. Sí señor, continuamos aquí en Ruta Regiones 2023 desde el municipio de Mosquera, y de verdad, nos preocupa mucho la salud de los cundinamarqueses, son varios municipios que están en riesgo, por lo menos sus hospitales, porque las EPS le adeudan suficiente dinero para poder continuar prestando el servicio. Nos acompaña el diputado Wilson Flores de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca. Bienvenido a seguir la W, diputado, y le pregunto cuál es ese panorama que se tiene frente a los hospitales del Departamento de Cundinamarca. ¿Cuántos estarían en riesgo por estas deudas de las EPS? Muy buenas tardes Mauricio, muy buenas tardes Juan Pablo, a todos los oyentes de W Radio, soy el diputado Wilson Flores, y lo que estamos diciendo en el Departamento de Cundinamarca es que, dado que se dio la liquidación de la EPS con vida, que era la única EPS pública en el departamento, más de 475 mil afiliados tuvieron que irse a otras EPS para que la atendieran, y la EPS con vida entró en un proceso de liquidación el año pasado. Resulta que la EPS con vida a diciembre del 2022 les ha deudado más de 200 mil millones de pesos a los hospitales, y los hospitales han tenido hoy una doble afectación. Por un lado, están perdiendo afiliados, esos afiliados ya no van a estar siendo usuarios de los hospitales, algunos han perdido hasta el 40%, han visto una disminución en el 40% de sus ventas, y otros hospitales, pues lastimosamente van a ver cómo esa plática se perdió. El agente liquidador de la EPS con vida dice que únicamente tiene 16% para poder responder a las deudas que tenía la EPS con los hospitales. Todos los hospitales del departamento están en este momento en una situación de alerta financiera, porque por un lado disminuyen los ingresos por la venta de servicios, no les va a ingresar la plata que estaban esperando que con vida les pagara, y pues están viendo ahorita cómo con la liquidación de otra EPS en COPSOS, que tenía 100 mil, alrededor de 100 mil afiliados en Cundinamarca, pues están viendo cómo sus cuentas de cobro no las van a pagar, no van a recibir esos ingresos, y algunos han manifestado, por ejemplo, el hospital de la Samaritana, que solo tiene plata disponible para poder cumplir sus compromisos hasta septiembre del año de este 2023, hasta septiembre tiene la plata para poder cumplir sus compromisos. Diputado, ¿de cuántos hospitales estamos hablando? ¿Cuántos municipios están afectados? ¿Y cuáles son los que tienen ese mayor riesgo? Nosotros desde la Asamblea de Cundinamarca hicimos un debate de control político a todos los hospitales, a todos les pedimos que fueran a la Asamblea y nos presentaran esta situación que se está generando con la liquidación. Hasta el momento llevamos más de 50 hospitales que tenemos en el departamento, han ido tres, uno el más importante del hospital de la Samaritana, y este nos contaba, por ejemplo, que dadas las pérdidas que se tuvo la liquidación de Convida, sus ventas han decreciido un 40%. Esto es una situación que afecta a todos los hospitales del departamento, grandes, pequeños y medianos, de pequeña, de gran complejidad, y pues en este momento se está viendo una gran crisis en la medida en que disminuyen los usuarios porque los afiliados de Convida se fueron para otras EPS y también van a ver como la plata que están esperando que les pagaran Convida, solo el 18% de esas deudas se van a pagar. Diputado, es que la situación que usted nos plantea es realmente dramática y sobre todo cuando estamos hablando de toda la red. Ahora, ¿hay algún camino, hay alguna vía para que esta plata pueda recuperarse o por lo menos que, no sé, tal vez el gobierno nacional pueda brindarle algún salvavidas al departamento de Cundinamarca, a su sistema hospitalario, para que esta situación no se haga cada vez más dramática, llevando tal vez, y ojalá no pase, al cierre de los hospitales? Mire, lo que se ha planteado desde la Asamblea de Cundinamarca al gobernador es tener un plan de choque para poder generar un apalancamiento que pueda solventar esta situación, pues que fue excepcional. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud no ha habido una presentación de un informe de la solicitud, del requerimiento general de recursos que se necesitarían para que todos los hospitales pudieran salir adelante. Desde el gobierno nacional no puede haber ningún apoyo porque es que la EPS con vida la liquidaron. Evidencia nosotros tenemos que es por malos manejos, por politiquería, porque la utilizaban de puestos, porque era un fortín burocrático, de eso quedó en evidencia la Asamblea, pero pues ya la liquidaron y solo tienen 18% del dinero para poder responder al 100% de las deudas. O sea que esa plata no va a llegar y le hemos pedido al gobierno departamental que nos presente un plan de choque. Sin embargo, pues ahorita están pidiendo unos recursos adicionales para contratar órdenes de prestación de servicio y no para estos temas que son trascendentales y que podrían poner en riesgo la estabilidad de los hospitales y de la red de hospitales del departamento. Ya vamos a ir, diputado, con la respuesta que nos trae el secretario de Salud de Cundinamarca, pero yo quiero quedarme con algo que usted esboza. Con vida. Usted dice que con vida termina ahogada por politiquería. ¿Quiénes estaban detrás de esto? ¿Qué políticos, tal vez del departamento, son responsables del naufragio de una EPS que ahora deja en esta situación de crisis a los hospitales del departamento? En el departamento todo el mundo sabe quién manejaba con vida, quién se hizo elegir como representante a la Cámara utilizando esa EPS, quién después le heredó el manejo de esa EPS y yo tengo actas que se las suministré a Mauricio donde los diputados dicen que con vida la manejaban de manera politiquera, que tenía dueños, que era un fortín político, incluso los del sindicato reconocieron que eso había sido así. Lastimosamente en ese debate de control político que nosotros promovimos, los demás diputados sacaron en aplausos al gerente con vida el marzo, donde yo hice ese debate de control político y seis meses después liquidaron la EPS y ahora sí se están rasgando las vestiduras. En Cundinamarca no hay control político. ¿Y no nos puede dar el nombre? ¿Pero no nos puede dar el nombre de los políticos que se habrían hecho elegir, imagínese usted, gracias a con vida? Yo soy muy juicioso con nuestras investigaciones, estamos armando ya una demanda con la información que estamos recopilando y una vez radiquemos la demanda, le contaremos a ustedes los que estaban detrás de ese manejo irregular de la EPS y también estamos esperando los resultados de la gente liquidada porque hemos opinado que ellos ya tienen bastante información de todas esas irregularidades que se presentaban en el manejo de esa EPS. Mauricio, es que esa, esa es la vergonzosa realidad de muchas EPS en el país y es que se convirtieron en realidad en unas empresas políticas, en unas empresas que estaban, eran respaldadas o aupadas por unos políticos que claro garantizaban unos contratos y garantizaban sí que estas operaran, pero finalmente la plata se desaparecía y terminaban, como este caso de Con Vida, liquidadas. De hecho, en el sector médico hay quienes dicen, Mauricio, verifique cuáles son las EPS que terminan quebradas, muchas de ellas con padrinos políticos y no con dueños políticos. ¿Cuáles son las que funcionan? Las que no tienen políticos detrás, el problema es que también las están ahogando, pero esa es otra historia. Adelante, Mauricio. Sí, señor, esta es la triste historia de las EPS que se convirtieron en fortines políticos, pero también hay otra situación compleja y tiene que ver con la gerencia, la administración de los hospitales. Diputado, ¿cuál es esa realidad de los hospitales en cuanto a su gerencia, a su administración? ¿Están fallando? Usted toca un punto central. La salud en Cundinamarca, toda está completamente politizada. Aquí ya se volvió regla que los exalcaldes se conviertan ahora en subdirectores de los hospitales. Por denuncias que yo hice, que llevé a la Asamblea y los diputados hicieron caso mismo, el secretario de Salud hizo caso mismo, el contralor de la mental hizo caso mío, que ve una denuncia de la fiscalía y fue puesto preso, privado de la libertad, el gerente del hospital de la mesa, su almacenista y una señora que prestó el nombre. En Cundinamarca los médicos están vacunados, pero no contra el COVID. Les toca pagar coimas para poder trabajar. Y los hospitales son fortines políticos que tienen también dueño, que los manejan y se manejan toda la contratación. Eso es el origen de todo el desastre que tenemos en la prestación del servicio de salud. Hoy tenemos más de 46 municipios sin oficinas de las EPS nuevas y sin promotores de salud. A la gente le están diciendo que tiene que venir a Bogotá para que le presten el servicio. Eso ya lo hemos denunciado en la fiscalía, ya hay gente en la cárcel y resultan siendo los mismos del grupo político del actual gobernador y de la gente que lo ha llevado a la gobernación de Cundinamarca. Bueno, diputado, permítame un segundo. Saludamos a Luis Efraín Fernández. Él es el secretario de salud del departamento de Cundinamarca. Secretario, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, yo quiero preguntarle inicialmente, frente a esta crisis que podrían enfrentar algunos hospitales, ¿ya se tiene listo el plan de choque que está pidiendo el diputado Wilson Flores o se está pidiendo desde la Asamblea Departamental? Bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Primero quiero precisar que si bien hay una cartera de las EPS, obviamente el escenario de Cundinamarca no es ajeno al escenario nacional. Hay una cartera muy importante de las EPS con la red pública de hospitales. Al corte del 31 de diciembre ascendía más o menos a 700 mil millones de pesos entre cartera antigua y cartera reciente. Sin embargo, ese dato pues hay que cotejarlo contra el cruce de cifras que hagan entre los hospitales y las respectivas EPS. El gobierno cundinamarqués desde el año 2020 ha venido acompañando a toda la red pública de hospitales y el gobierno Cundinamarca tiene una ventaja sobre algunos otros departamentos es que cuenta con recursos para apoyar la red pública de hospitales. El señor gobernador, el doctor Nicolás García Bustos, durante el año 2020, 2021, 2022 y lo que proyectamos 2023 se van a invertir en solo apalancamiento financiero cerca de 380 mil millones de pesos. Digamos que eso es una manera de que el gobierno toma o les da un apoyo a toda la red pública de hospitales porque el tema de las EPS no es del último año ni del último mes sino es un tema que ha venido siendo crónico. La Supersalud que es la entidad que tiene dientes para apretar las EPS, nosotros hacemos requerimientos tanto escritos como verbales todos los días a la Supersalud y la Supersalud en este periodo de gobierno que llevamos parece que hiciera caso a miso porque no hemos visto ninguna acción donde la super sienta a las EPS y diga hombre ustedes tienen que girarle a la prestación de servicios, la facturación que se genera por la prestación de servicios a los hospitales públicos. El tema de Con Vida. Sí, secretario, quiero preguntarle justamente sobre ese tema de Con Vida. El agente liquidador ya les ha manifestado con cuántos recursos se cuenta para pagar esas deudas con la liquidación de esta EPS y pues nos decía el diputado que no cubre ni el 18 por ciento. ¿Cuál es la realidad de esta EPS en liquidación? La semana pasada en una citación que hubo en el Congreso de la República de un representante de la Comisión Séptima, el señor agente liquidador él mismo hace la apreciación de que sería irresponsable dar un dato cierto en este momento porque cuando un ente liquidador entra en este proceso tiene hasta dos años para dar ese dato. Él no se atrevió a dar una cifra exacta, es decir, si hoy le preguntamos cuál es la cartera depurada que usted tiene y cuánto le dio al hospital, no la dan y él mismo dice no la puedo dar porque seguimos haciendo cruces. Entonces digamos que no podemos saberlo hasta que no es un dato cierto. El tema es que nosotros calculamos de acuerdo al dato que tenemos de los hospitales que si ascende a una cartera de cerca de 150 mil millones de pesos lo que quedó de esta liquidación, pero es que las carteras que nosotros tenemos de los hospitales son carteras depuradas, sino cartera radicada. Hay una un tema también que quiero hablar y es respecto a la decisión de la superintendencia con con vida. Nosotros como gobierno departamental no estuvimos de acuerdo con esa decisión y el no estar de acuerdo no es una decisión, una posición caprichosa, sino que esto se basa en indicadores tanto financieros como de gestión de las EPS. Para el momento en que se notifica a la EPS con vida de la liquidación había dos EPS más que son Capital Salud de Bogotá y Sabia Salud de Antioquia que tenían indicadores financieros incluso peores que los de con vida y no pasó nada con ellas, pero sin embargo con vida fue liquidada. Obviamente el gobierno departamental no estuvo de acuerdo y hay una acción de demanda de nulidad del acto administrativo y restablecimiento del derecho en este momento en curso. Eso es un tema que obviamente causó mucha controversia, sobre todo desde la super y desde el ministerio anterior hacia Cundinamarca, pues porque no querían que nosotros como ente departamental reclamáramos algo que nos parecía injusto y sobre todo cuando es un departamento que le ha invertido y que demuestra tener interés en financiar el sistema dando muchos recursos no solo en apalancamiento, sino en todo lo que ha sido el fortalecimiento de infraestructura y dotación de hospitales. Secretario, pero entonces yo quiero que volvamos a la preocupación máxima, porque pues estamos hablando de 53 hospitales o 53 centros de atención en salud ubicados en distintos lugares del departamento que podrían estar o no en riesgo por la deuda de estas EPS, pero usted nos puede dar un mensaje de tranquilidad y eso me parecería lo más importante, que desde el gobierno de Cundinamarca digan, mire, no se preocupen, los hospitales seguirán funcionando y este asunto de la cartera vencida de Convida lo vamos a estar resolviendo de alguna manera. ¿Ese mensaje lo podemos dar? Ese mensaje lo podemos dar y a nombre del señor gobernador de Cundinamarca y él en distintos escenarios lo ha manifestado y como les digo, son cerca de 376 mil millones en el cuatrenio que se invertirían, que eso de cierta manera garantiza el funcionamiento de nuestros 52 S funcionando y una S que está en concesión con un privado que es el de Girardot, que no depende directamente del departamento, entonces realmente son 52 y que ustedes, yo los invito a que recorran el departamento y conozcan nuestros hospitales para que vean en un comparativo cómo están respecto a hospitales de otros entes territoriales. Son hospitales que la mayoría están remodelados, dotados, que hay problemas, claro, yo no estoy diciendo que las cosas funcionen perfectamente porque pertenecemos a un sistema de salud nacional que tiene muchas dificultades, pero gracias a que Cundinamarca tiene una fortaleza económica y una voluntad política del señor gobernador, los hospitales en este momento están funcionando, tienen recursos, tienen medicamentos, tienen insumos para funcionar. Lo clave. Dificultades. Sí. Las dificultades del sector salud no son de este gobierno, vienen de hace décadas. No, hombre, hombre. Pero no, secretario, yo creo que ese es el mensaje más importante, es el compromiso de la gobernación para mantener en funcionamiento el sistema hospitalario del departamento, que es la advertencia que nos hacía el diputado, la preocupación, pero pues yo creo que esto pues nos deja a todos muy tranquilos, deja a los cundinamarqués tranquilos y sobre todo pues genera también un compromiso al cual por supuesto le haremos seguimiento. Señor secretario Luis Efraín Fernández, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. A ustedes, con mucho gusto. Y también al diputado Wilson Flores en la Asamblea de Cundinamarca.